Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros nuevos invitados con nosotros está el señor Bermejo, buenas noches con Juan Carlos Buenas noches, más rojo que nunca ¿Qué es usted, más Bermejo que Juan Carlos o más Juan Carlos que Bermejo? Bueno, buena pregunta, no puedo responderle, la verdad que me identifico mucho con mi apellido, me encanta pero es que mi nombre también, así que... Es un nombre de reyes Sí, sí, bueno, es un nombre, es un nombre Y vamos a presentar también a nuestra querida Ana Ruiz, buenas noches Ana, ¿cómo estás? Buenas noches Jesús Un placer tenerte aquí con nosotros Igual Y vamos a continuar Atención a esta noticia Sánchez retrasa el plan que le reclama seguridad nacional en Ceuta y Melilla para no enfadar a Marruecos Atención a esta noticia Tenemos al otro lado de Sky al señor Marcos de Quinto Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? ¿Hola? Parece que no... Hola, ¿qué tal? Vemos que Sánchez es capaz de poner en peligro directamente la seguridad del Estado con tal de no enfadar a Marruecos ¿Hasta qué punto está comprometido este señor y está comprometiendo a todos los españoles y nuestra seguridad? Bueno, esto es muy bien entendible si tenemos en cuenta que en España sufrimos, digamos, el primer presidente que no trabaja por el interés de España, sino por el suyo Es decir, es una persona que está aliada absolutamente con todos aquellos que no tienen ningún interés en que España prospere Está aliado con terroristas condenados, con golpistas condenados, que no quieren el bien de España, con malversadores Permite, por ejemplo, a Putin que asesine en nuestro territorio a desertores suyos de su ejército Es la figura principal en el grupo de Puebla, donde pase con todas las narcotidictaduras Y ya, pues lo último, pues lógicamente es el felpudo de Mohamed VI Si te fijas, toda aquella gente a las cuales este hombre se asocia o apoya y tal Pues son gente que no quiere ninguno de ellos el interés de España, incluso es felicitado por jamás Por lo cual es curiosísimo que esto se pueda dar en un Estado occidental, tener a este sujeto de presidente del gobierno Le voy a leer una noticia, el titular de una noticia Dice, Marruecos chantajea, desvalija y esclaviza a España ¿Usted cree que Marruecos ahora mismo está desvalijando, chantajeando y esclavizando a España? Bueno, viendo a Sánchez, que paga directamente los impuestos a Marruecos para que no hablen, parece que sí, ¿no? Bueno, yo lo primero que te quiero decir, Jesús Ángel, yo soy una persona que llevo desde los 18 años continuamente yendo a Marruecos Marruecos para mí me parece un país fantástico y lo que he visto en los últimos años en Marruecos es algo espectacular Cuando tú pasas por Tánger, no es el Tánger de hace 10 años, es realmente como una ciudad absolutamente nueva Cuando vas a Melilla y cruzas la frontera y entras en Nador, Nador es una de las ciudades más modernas en estos momentos que uno se puede imaginar Luego, Marruecos está en un momento de crecimiento, de desarrollo y de prosperidad tremenda Y cuando tú ves ese sonador comparado con Melilla o estás viendo Tánger comparado con Ceuta Dices, oye, es que nos estamos quedando absolutamente atrás Lo que sí es curioso es que nuestro presidente del gobierno, que empezó con mal pie, porque sabes que creo que fue el primer presidente del gobierno Que su primer viaje oficial no fue a Marruecos, fue en plan este chulangano, pues dice, ah, pues yo no voy a visitar Marruecos Bueno, pues desde entonces ha tenido que arrodillarse y ha hecho absolutamente de todo cuando yo no he visto por parte de Marruecos hacer absolutamente nada Yo, en este sentido, respeto profundamente lo que está haciendo Mohamed VI, porque es una persona que trabaja para su país A diferencia de Sánchez, que no trabaja para su país, está consiguiendo todo lo que quiere con su país Es, por supuesto, es un aliado estratégico de Estados Unidos, más que España Es un aliado, por supuesto, de Israel Todo lo que nos han comentado de esta última visita, de que, ah, pues han hablado y le ha agradecido mucho a Sánchez su posición con Palestina Bueno, esto es desde el punto de vista que Mohamed VI lo hace de cara a su galería Pero, de hecho, él es una persona que está absolutamente alineada con Israel, absolutamente alineada con Estados Unidos Y nosotros estamos perdiendo todo eso Y, bueno, pues lo que ha conseguido Sánchez ha sido dar, 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 dar Que es lo que siempre hace, lo mismo que ha hecho con los catalanes, con los golpistas catalanes Lo mismo que hace con Bildu, es dar, dar, dar a cambio de nada Le ha dado, pues, material a Marruecos, le ha dado vehículos, le ha regalado, pues, Toyotas Y de los mejores vehículos 4x4 Le concedió la destitución de Laya, tras el escándalo este con Brahim Ghali, del Frente Polisario Le entregó el Sáhara, y hemos tenido que pagar con ello, pues, el desencuentro con Argelia Cuando éramos un socio privilegiado de Argelia Votó, a diferencia del resto de socialistas, en favor de Marruecos en el Parlamento Europeo Es algo que nadie explica y acepta todos los feos Por ejemplo, hizo el feo ese de tener concertado una entrevista a Mohamed VI con Sánchez Y encontrarse en ese momento en Gabón Y ya lo último, pues, bueno, pues, la retirada de Locón, del sur Que les estaba fastidiando todo el tráfico de hachís Que es una industria muy importante para Marruecos Y, bueno, y yo ya lo último es darles el mundial O sea, coorganizar el mundial Y todavía no está nada dicho sobre cuál va a ser el país de la inauguración Y el país de la final Por lo cual, dices, es que este hombre Negociar con él, si eres, o sea, es facilísimo Le sacas absolutamente todo Y, lógicamente, ¿en qué ha hecho algo por España Sánchez? No, ha estado simplemente dando, dando, dando A todos aquellos que les interesa una España débil Una España dividida, una España fragmentada Pues, señor De Quintos, un placer tenerle aquí con nosotros Y reciba un gran abrazo Vale, igualmente Un abrazo a todos Un fuerte abrazo Señor Bermejo, la verdad que yo creo que ha hecho una descripción bastante clara De la situación de España con respecto a Marruecos Casi nos hemos convertido, gracias a Sánchez En una colonia de Marruecos Es increíble que un país tercimundista Este dominando a supuestamente un país del primer mundo Además, vemos como Marruecos cada día va creciendo España, económicamente, en los últimos cinco años Se ha empobrecido considerablemente Y en definitiva, es que claro, el rey de Marruecos actúa para Marruecos El señor Sánchez actúa para el señor Sánchez y no para España Bueno, a ver si va ahora a resultar que los inmigrantes se van a querer ir a Marruecos Por lo bien que se les da al país este Como ha contado aquí nuestro antiguo también ex compañero Hombre, vamos a ver Marruecos está creciendo Básicamente por dos razones Primera, porque tiene una etapa de estabilidad institucional Bastante evidente, ¿no? O sea, no está metido en ningún fregado Y porque su principal cliente, que somos nosotros España, porque al fin y al cabo somos su principal cliente Y su economía es muy dependiente de España Porque somos, insisto, su principal cliente Pues a España, pues bueno, le va razonablemente bien en estos momentos Y económicamente Entonces, bueno, si Sánchez está yendo en contra y favoreciendo a Marruecos Pues hombre, no sé Prefiero pensar que no es así, ¿no? Simplemente con tu vecino Que tienes que tener Cuando eres sobre todo el presidente del gobierno Pues tienes que tener cierta mesura con las cosas que haces o dices Porque por ejemplo, igual que le dijo en la cara a Netanyahu Y yo lo aplaudí Que estaba asesinando a los palestinos Podría haberle dicho algo también a A este, a Mohamed En la comparecencia esta, ¿no? De que a ver si Por ejemplo, que qué pasó con todos esos Que murieron en la frontera, ¿no? Que no se sabe qué pasó con eso Pues podía haberse lo dicho a la cara Pero claro El vecino es que este está aquí al lado Y el otro está a miles de kilómetros, ¿no? Esas cosas, pues En fin, no es fácil Comparto las palabras que acabas de decir Bermejo Parece tal como lo ha dicho tu antiguo compañero Que es el paraíso del crecimiento Cuando tenemos esas avalanchas De a veces de personas que quieren entrar en Europa Y entran por España Que es la frontera sur de Europa El caso de A lo que dicen, no sé a qué se refieren Con esa manera de que el presidente de nuestro país Este arrodillado a los intereses de Marruecos Creo que no En cualquier caso Como bien has dicho antes Marruecos ha conseguido Y por intereses Cruzados con Estados Unidos En Marruecos y además En el Sáhara Se encuentra una de las mayores fuentes De un mineral Que se necesita Y que necesitan Principalmente Las grandes potencias Y que se disputan Que son los fosfatos Los fosfatos están en el Sáhara Y aparte hay Grandes bancos de pesca Estados Unidos Tiene un interés principal en esto Y el señor Trump Antes de irse 15 días antes Le dijo Vale, perfecto Y a cambio De toda esta ayuda Me vas a hacer otro favorcito Y es que A ver si reconoces También Jerusalén Como capital Del estado De Israel Y esto lo hizo 15 días Antes de De abandonar La presidencia De Estados Unidos Se cruzan los intereses Pero aparte De la situación En el Sáhara No es solo Que sea una cuestión De la protección De Estados Unidos También la tiene De otros países Europeos Potencias Como ha sido también Una potencia En el norte de África Ha sido Francia Como también Bélgica Y Alemania Que apoyan La misma tesis Americana Sobre el Sáhara Y luego Aparte Que aún así Se tienen que aprobar Bueno Están aprobadas Las resoluciones De la ONU Y que piden A Marruecos Igualmente Que realice Un referéndum Una gestión Sobre Los territorios Del Sáhara Y para que tengan Su autonomía Se reconoce La protección De Marruecos Pero Tienen que Que respetar La autonomía Como un estado Digamos Casi federal A Marruecos Marruecos Lo quiere absorber Totalmente Porque El Sáhara Por lo que he dicho Por las fuentes De minerales Y por la pesca Es una fuente De riqueza Para Marruecos Antes que te venga Me dice Un amigo mío Que cuente con él Para que le metan Sus listas electorales Me acaba de escribir El señor Rafael Gómez Pimpollo Que quiere ir Sus listas Me ha dicho Que es un fan Suyo Me lo agradezco Muchísimo el mensaje Lo de Marruecos Si pudiera Asesinar A los 25.000 30.000 Saharau Que tiene cerca La frontera Lo haría No puede hacerlo Porque no tal Pero Marruecos De verdad Pero no es culpa De Marruecos Porque Marruecos Está considerado En concreto El CENI español Una dictadura Y los informes Que le llegan A los altos cargos Del ejército Una narcodictadura Bueno En los informes Dicen dictadura Que controla Por entero Incluyendo el parlamento Marroquí El señor Mohamed Sexto Que vive En una En una pequeña población De menos de 30.000 personas En donde Hay tráfico de niños De 15 a 17 años Y en donde Porque es un degenerado Disculpadme Pero lo tenemos que decir Es que esto Es harto sabido Por cualquiera Que entienda un poquito De esto Luego Sahara Sahara es español Cualquier persona Que tenga la más mínima duda Que se coja un libro De historia Y lo vea Como España Ha abandonado Al pueblo saharaui Es criminal Y la historia Nos juzgará Por ser Sahara español No es español Según la uno Sí Sahara español Fue español Bueno Claro Diremos lo mismo De Ceuta y Melilla Diremos lo mismo De Ceuta y Melilla Según la uno Es el administrador Es español Por eso lo digo Que cualquiera Que entienda De historia Aquí obviamente No incluyo a la señorita Ana Pues sabrá que Sahara Es español Luego decimos Oye no ¿Cómo que Marruecos? Marruecos no está tan bien Porque si no Dejenosla más de 10 segundos seguidos Que yo le he escuchado Con absoluto interés Pese a las barbaridades Que está escuchando Y luego dicen No es que Marruecos Marruecos no está tan bien Porque los pobres moritos Vienen a España Perdona Primero Toda África Todo el continente de África Que cruza por Marruecos Para ir a España No todos son marroquíes Y segundo Los que libera Marruecos Como vía de Válvula de presión Como hizo el señor Fidel Castro En la Miami De los 70 y de los 80 En Estados Unidos Que usaban a lo peor La peor caleña criminal De sus cárceles Para meterlas en un barquito Para Estados Unidos Así nos vengamos De que nos intentéis Estropear Cuba Bien pues Esa es la realidad Si no asumimos De una maldita vez Señores Que tenemos un enemigo En el sur De Colindante al sur de España Que es Marruecos Insisto Enemigo Que está entrenando A sus tropas Y está armándose Hasta los dientes Con empresas Estadounidenses Israel Es que esto es innegable Porque vamos Los contratos De compraventa de armas Es público En el Desierto del sur Para prepararse En una posible contienda No digo un conflicto Védico directo Digo tener la capacidad De amenazarnos Y decir señores Ceuta y Melilla Es nuestra Y las Islas Canarias Vamos a verlo también Porque las Islas Canarias Tienen insisto Un 300% más de población Ya Y esto es duro decirlo Ha entrado En Canarias En un mes En enero Más de lo que ha entrado En los ocho meses anteriores En inmigración ilegal Eso si es una invasión Y hasta que no entendamos Que tenemos un enemigo Que nos está extorsionando A nivel agricultura A nivel inmigración A nivel recursos minerales A nivel ejército Etcétera Pues vamos a seguir Siendo sometidos Porque es que los tratados No lo firma con España Lo firma con Europa Marruecos Es un socio preferente Es un socio preferente Es que tenemos un grave problema En Europa Y que tengamos que dejar De ser esclavos de Europa Es un socio preferente De la Unión Europea Es un socio preferente Porque lo hemos permitido España sería preferente Para los acuerdos De la PAC Etcétera Si nosotros no nos hubiéramos Sometido A los intereses De Marruecos Claro ¿Dónde van a pescar Nuestros barcos? O sea que Pedro Sánchez Le esté diciendo Seguridad Nacional Que tiene que implementar Un plan Para Ceuta y Melilla Y que no esté haciendo Para no molestar A Marruecos ¿Eso qué supone? Pero cuando hay algún general Que se atreve a hablar En algún medio de comunicación Diciendo Señores Tenemos un grave problema Con lo que está pasando En Marruecos Y Dios verá En los años 30 Es decir En menos de 6 años ¿Qué va a pasar ahí? Pero bueno En 2030 Se verá este programa 6 años atrás Y de anda Pues hubo gente Que lo dijo Históricamente hablando Los enemigos de España Han sido Francia, Inglaterra Y Marruecos Esto es una evidencia histórica Y quien no lo sepa Sumir Piense Que tenemos que ser Pero vamos a ver Que es una cuestión Geográfica ¿Dónde está España? Los recursos minerales ¿De quién dependemos? ¿Qué necesitamos? Pero es que esto No lo va a cambiar Ni siquiera un gobierno Progre de Pedro Sánchez La realidad histórica Está donde está Por eso nuestros enemigos Históricos han sido Inglaterra A través de la masonería Porque la masonería en España ¿A quién rinde tributo? Es que hay que entender Un poco lo que es la realidad En este país ¿Cómo que claro, claro? Claro, claro, oscuro, oscuro De argumentos claro, claro Un poco más Ahora la cartela del nodo Venga Los socialistas ¿Qué cartela del nodo? Por Dios Porque dices unas cosas De verdad No, pero vamos a ver ¿Algo de lo que he dicho es falso? Sí ¿Qué es falso? Hombre, el momento Ahora la culpa la tienen Señores Volvemos a los tiempos De que los masones Y nosotros comunistas Son los grandes enemigos de España Pero vamos a ver Es que de verdad Esto es ridículo Lo explicó Si quieres Largo y tendido Sí, sí Pero bueno Es que si tengo que Porque usted es de las personas Que piensa Obviamente Claro, pensamos Que las vacunas No tienen efectos secundarios Usted es de las que piensa Que los masones no existen Usted es de las que piensa Que Marruecos Morito es bueno Y que vienen solamente a ayudarnos Y a pagar nuestras pensiones Usted es de las que piensa Que vivimos en un país De multicolor Que Zapatero es muy bueno Y que con la República Catalana Nos van a regalar El lado de avenida A todo el mundo Pues no Pues eso es una desilusión Hombre, ya de ese popurrí Que haces de todo Señor, señor Bermejo Que no le dejan a usted hablar Bueno Voy a contar dos anécdotas Que son reales La primera Se remonta A la invasión Del hilote de Perejil ¿Se acuerdan ustedes De ese tema? Bueno, pues Uno de los Que estuvieron En esa expedición Me contó Que cuando estaban Desembarcando Pasaron unos cazas Franceses Por encima Y les dejaron Ciegos de comunicaciones Absolutamente O sea Ana El enemigo Lo tenemos Arriba Y abajo Y siempre lo hemos tenido Unas veces Unas veces Unas veces Es más Evidente Y otras es Menos evidente Ahora es más Geopolíticamente hablando Que belicosamente Hablando Y la segunda Anécdota Que le quiero decir Es que Estuve Este fin de semana Hablando con un comandante Del ejército De tierra De España Y Me dijo Que Estaba muy preocupado Por cómo estaba El ejército español ¿En qué situación está? Pues primero Está en una situación Técnica Y de medios Bastante Bastante Precaria Pero además Y esto ya es Mi opinión Casi Igual de grave Que está Totalmente Desarraigado De la sociedad Española Es decir Que no tenemos Conciencia Los ciudadanos De que hay ahí Unos soldados Y que muchos De ellos Están En misiones Que no tienen Nada que ver Con la defensa De España ¿Eh? Y que algunos Mueren Y que otros Sufren Mutilaciones Y sufren Enfermedades Mentales Hay desarraigo Hay desarraigo Porque cuando Cuando antes Cuando se hacía la mili ¿Se acuerda usted? ¿No? Pues entonces A ver Que la mili Siempre hemos pensado Mucho Yo el primero Que eso era un poco Hacer perder el tiempo Al personal ¿No? Si no es necesario ¿No? Pero que pasa Que cuando la gente Iba a la mili Las familias Tenían un contacto Con el ejército Durante un año Lo que fuera El hijo Otro hijo El primo El vecino El no se que Y se establecían Unas relaciones Unos vínculos Y entonces Había un arraigo Con el ejército ¿Vale? Eso hoy No existe Y de hecho Una gran mayoría De los integrantes Del ejército Ni siquiera son De origen Español Pues vamos a continuar Amigos Y vamos a seguir Hablando de Marruecos Porque atención Lo que dice esta noticia Dice Sánchez ratifica Que los camioneros Marroquíes Trabajarán en España Sin convalidar El carné Vamos a seguir Porque Ya que estamos Hablando de camioneros De Marruecos De las exportaciones Que Que vienen De importaciones De Marruecos Vamos a hablar De las tractoradas Y de la situación Tan lamentable Que están viviendo Nuestros agricultores Que están en una situación Límite La policía carga Contra los agricultores En Zaragoza Después de que Intentaran entrar En la consejería Vamos a ver El siguiente vídeo Ahí tenemos amigos Las protestas En Zaragoza Pero quiero que escuchen Este siguiente vídeo Porque atención Que en esas protestas Están hablando De que Se están deteniendo Algunos camiones Que vienen de Marruecos Y se están haciendo Análisis Sanitarios De la fruta Que viene de Marruecos Y están dando Y están dando Unos resultados Escandalosos Que incluso Podría provocar Esa poca Digamos El utilizar Determinados productos Químicos Podrían producir Pues incluso cáncer En las mujeres De mamá Hasta ese punto Por eso Los productos españoles Lógicamente Tienen una Reglementación Y una seguridad Que no tienen Los productos De Marruecos Vamos a escuchar El siguiente audio Y quiero debatirlo aquí ¿Qué pasa Pedro? Estos días atrás Hemos abierto Más de 50 camiones Con productos Marroquí Tío Hasta que ya La policía La UPR Sobre todo La nacional Ya se han puesto En un plan Que Que se le van a palo Con nosotros Ya es que Ya es que Ya nos han cortado El grifo ¿Qué te quiero decir Con esto? Hemos abierto Más de 50 camiones Todos con productos Marroquí Eso es Una puta vergüenza Se han sacado Un producto Y se han llevado A sacarle muestras A los laboratorios Tengo aquí Los resultados De los análisis Tanto de aguacate De fresa Judías verdes Frambuesas Tomate cherry Tomate pera Tomate de ensalada Yo que sé No sé cuántas Pepinos Yo que sé De todo De todo lo que te pase Por la mente Lo están trayendo De marruecos Pues te comento La Aquí en Europa Las materias activas Que nos tienen Autorizadas ¿Vale? Hay unas materias activas Que solamente podemos utilizar Las que tenemos Disponibilidad de ellas Y solamente puede salir Trazas Autorizadas Que no supere 0,010 miligramos Por kilo 0,010 miligramos ¿Vale? Bueno pues Si tú ves los resultados De los análisis Te lleva las manos A la cabeza Hay materias activas Que hacen ya Oso 9 años Que nos lo retiraron De aquí Que solamente Lo teníamos Autorizado En Algodón Y viene Residuo Trazas En fresas Cuando aquí En horticula Eso ya te digo Nunca ha estado Autorizado Solamente en algodón Hace 8 o 9 años Que lo quitaron Del algodón Y ahora Nos lo estamos comiendo En fresas Y las trazas En vez de salir 0,010 Que es lo máximo Permitido por Europa Está saliendo Con 4 gramos Y pico Entre esas Bueno Entre esas Pues ahí tenemos Señor Alvice Estamos Importando Productos Que lógicamente No cumplen Los rigores Sanitarios De España Pero mejor Lo van a cumplir Si no tienen Los mismos Controles Fitos Sanitarios Si tienen Manos de obra Esclava Si parte De lo que ellos Consideran Abono Es cagarse Los huertos Y los olivos Esta es la fruta Y la verdura Que viene de Marruecos Oye Cojo mi mierda Y la mierda Del burro La pongo ahí Al lado de Y a ver Y a ver Que sale Y que nace Esa es la realidad Del campo En gran parte De Marruecos Y por eso Es más barato Por eso Es más barato Que por ejemplo En mi tierra Andalucía La naranja Porque así es como Se produce Obviamente Los españoles Que no quieran Comer basura Pues deberían Pero vamos Insisto No basura Comida que no tiene Los certificados Fitosanitarios Que tenemos Los países De Europa Pero seguro Que están Para defender La fruta Y la verdura Marroquí Porque seguro Que solo nos importa De lo mejor Lo mejor No Lo que sí que es cierto Y tiene mucha razón Que en Europa Se exigen unos límites Y sobre todo En la producción Con los fitosanitarios Para nuestra propia salud Para la salud De los consumidores Lo que sí que es cierto Es que Entran productos Y no es justo Que entren productos De Compitiendo Con una menor calidad Utilizando otros fertilizantes Otros productos No es justo ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que muchas empresas europeas Europeas Con filiales Y sociedades Ubicadas en Europa Pues se van a terceros países Como pasa también con la ropa A otros lugares En los que tienen Otras condiciones laborales Y también Se pueden utilizar Otra serie de productos Fitosanitarios Que abaratan El producto Y luego Con la entrada Y el sello europeo Pues Entran en Europa Porque siguen siendo Empresas europeas Y esto Para el pequeño agricultor Pues la verdad No es justo No es nada justo Porque están compitiendo En condiciones Desiguales Y no No puede ser En esto Tienen que realmente Tanto Europa Como el gobierno Aparte Ya de que se aprobó La ley Por el precio justo En la cadena alimentaria En la cual Que no pudieran vender Bajo coste Que en esto Les estaban asfixiando Y esto Hace una medida Que tiene que seguir Impulsándose Y que puedan seguir Por lo menos Controlar Y que los contratos Sean públicos Para saber Que no dependan Solo de la denuncia Del pobre agricultor Cuando vaya a vender Sino Que las cosas Vayan Y que sean transparentes Y que lo podamos ver Oye Y si alguna cadena Está asfixiando También a los agricultores Que se vean Esos precios Y esos contratos Pero luego Las condiciones De desigualdad Son intolerables Y si están produciendo De una determinada manera Pues hombre Volvamos a los aranceles Y eso de alguna manera Pues ayudaría A que no sea tan fácil Que entre Bueno Yo no soy partidario De aranceles Ni leche Simplemente Si nos traen Un producto Que cumple Con la legislación Las medidas sanitarias Y no sé qué Y son capaces De hacerlo Más barato Pues oye Esto es El liberalismo De tantos Algunos No sé qué No sé cuántos 4 gramos Eso es otra cosa Entonces Vamos a ver Es que aquí Los golfos Los tenemos dentro Porque aquí Los que traen La cosa De abajo No vienen Solos Esos vienen Porque alguien Les financia Y esos Los tenemos dentro Y esos son Los que tienen Intereses Y explotaciones Allá abajo O en Sudamérica O donde sea Me da igual Y luego vienen aquí Etiquetan Como si fuera de aquí Y topa dentro Como no hay Una El código penal Y me refiero Al penal Es que esto Tendría que ser Un delito Contra la salud pública Vale Entonces Si esto Un día Cogen a 4 golfos De estos El juez Es el El que está Siempre O el otro Que se dedica Al terrorismo De los tsunamis Y no sé qué coño Y se dedicaran A estas cosas Dice Vamos a ver Tú Audiencia nacional Me meto con ese también Tú Te hemos pillado Con esto Con esto Con esto Y con los 4 gramos De eso No sé qué Empaca Majete 10 años de cárcel A tomar por culo La empresa Clausurada Los bienes Embargados Y se reparten Entre todas Las familias De España Por indemnización Mil millones De activos De la empresa Esa A los que tenga A las arcas públicas Y entonces Ya macho Eso cambia la cosa Te digo yo Que al día siguiente De que ocurra Una cosa de esas Se la envainan Y aquí ya nadie Empieza a hacer Las cosas Yo creo que se nos olvida Una cosa Porque Ana dice Aranceles Luego mis compañeros Ciudadanos Dicen Libre mercado Yo digo Oye señores Si consideramos Como dice el gobierno Las mascarillas Algo estratégico De tener Para la supervivencia De España como nación Y comer A lo mejor Tenemos que considerar La agricultura Y la ganadería Algo estratégico Porque si no comemos fruta Y si no comemos carne Nos morimos Señores Se nos está olvidando Que es la alimentación Del pueblo español Es estratégico Por eso está la PAC A lo mejor La PAC es que la PAC Si usted Ana Después de decirme En el último programa Que todas las fuerzas De golpe de seguridad Tienen su chaleco antibalas Que es mentira Y lo vuelvo a repetir Es mentira Que las fuerzas De golpe de seguridad Tienen todos su chalequito Pero usted parece Pero usted parece que Que están saliendo Puce y pincel Y súper felices De la Guardia Civil Y de la Policía Nacional Que me han escrito Cientos descojonados Pero vamos Si usted en el último programa Dijo eso Y hoy me está diciendo Que la PAC está protegiéndonos El sector agrícola Yo ya me levanto y me voy Porque no se lo cree nadie Pero si habla usted Con un agricultor Que le está diciendo Que la PAC es el mayor enemigo Del campo español La Unión Europea Que va a la Política Agraria Común Es enorme Y se lleva un buen trozo ¿Qué dice el presupuesto De la Unión Europea Para motivar Y para subvencionar A los agricultores? Se la leo yo La leí el otro día ¿Verdad señor Rojo? 40% ¿Qué dice el Boletín Oficial Del Estado Para cobrar las ayudas? Por lo cual Es estratégico Maravilloso ¿Qué dice la Unión Europea? Y lo leímos el otro día Aquí en el Boletín Oficial Del Estado Que es básicamente Una articulación De lo que dice Europa Señores ¿Ustedes queréis dinero de Europa? Los agricultores y los ganaderos Muy bien Tenéis que Eliminar vuestro cultivo de esto Eliminar vuestro cultivo Arrancar estas plantas Dejar de producir esto Pero si nos están pagando Para que nos metan Todo el producto marroquí Les dan dinero Y a usted le parece bien Oye Vamos a hacer que España No produzca absolutamente nada Pues igual que los vehículos Que al final Hemos desindustrializado España, izquierda y derecha Y nos queda un solar Desindustrializado En donde ahora También la fruta y la verdura La vamos a tener que importar De Marruecos Y cuando Marruecos digas Toc, toc Esto y esto es mío Y si no Pues te corto el grifo Pues vamos a decir ¿Cómo se nos ha ocurrido Permitir esto? Y ahí recordaremos A Doña Ana diciendo Pero si los moritos son buenos Los moritos no traen Tomate barato Vamos a ver Que ese populismo Que he dicho que sea mentira Vamos a ver Lo que no me gusta de ti Es como al final Vas enrollando todo Y al final Porque usted miente Porque usted miente No, no Igual que decía Que el CID es el ejemplo Tal Pero en cualquier caso Si me dejas terminar Que ya te he escuchado Volvamos a lo mismo En Europa Y después de la pandemia Se ha visto que efectivamente Hay sectores que son estratégicos Y la alimentación Es estratégico Si no No se instiría a la PAC Lo reconoce Hombre Es que lo llevo diciendo Todo el rato Lo que pasa es que no escuchas No, no, lo escucho perfectamente No, no escuchas Lo que pasa es que estás pendiente De tu discurso No, estás pendiente De tu discurso Usted no ha dicho nada ¿De qué le parece Que el señor Sánchez Permita Estamos hablando De la agricultura Bueno, esto es hablar De la agricultura El señor Sánchez Y me equivoco señor Rocco Corrígeme El señor Sánchez Ha permitido Que los transportistas marroquíes No tengan que compulsar El cambio Con validar Con validar Con validar Como muchos otros países De los cuales Tampoco te piden Haga un puzzle Uno más uno Estados Unidos ¿Le parece bien Desde Estados Unidos Hacer el carnet de conducir aquí? Pero usted se ve el programa Cuando llega O llega hace cinco minutos Antes de intervenir No, yo te lo digo ¿Cómo empezó? ¿Qué empezó diciendo? Que estoy hasta los cojones Que somos la putita de Estados Unidos Bueno, ya Pero yo es que yo te hablo Que tenemos muchos países En los cuales no convalidan Y también con países latinoamericanos Pero esto no es el hecho En sí de convalidar Es una conjunción estratégica Pero es que llegan a trabajar Personas de otros países En los cuales Oye, les vale Apagando todas las pensiones Bueno, amigos Nos tenemos que ir a publicidad Urgentemente Pero vamos a seguir Con Marruecos Porque atención Vamos a ver un vídeo De cómo las patrulleras marroquíes Cuando van a ser retenidas Por los narcotraficantes Por la Guardia Civil Se meten en medio A proteger A los narcotraficantes Atención a este vídeo Que es espectacular Y deja las claras De qué Marruecos De lado que está Y además también Vamos a hablar De los tres mandos De la Guardia Civil Que han denunciado Que la policía Ha urdido un plan Un auténtico montaje Para imputar Al jefe de la Oconsur Todo esto Lo vamos a ver Después de publicidad No se me vayan La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Si te gusta España Y estás orgulloso De tener sangre española Disfrutas de su cultura Su historia Su arquitectura Su idioma Su gente Sus aromas Para los que conocemos Nuestro pasado Para los que conocemos La verdad Y la belleza Alexandra DV Presenta una forma De hacer el regalo Perfecto Visita la web alexandradv.com Bull Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición y dietética